¡Oh! Por el embutero y el caos Como el gabán ofendido Tu dueño lo ha bautizado Tu dueño lo ha bautizado Y en el libro no aparece Ni siquiera ha registrado Ni siquiera ha registrado Yo sé que a mi gabacito Mucha lástima le ha dado Mucha lástima le ha dado Porque el amador Rodríguez Está bastante chiflado Está bastante chiflado Con esa manía que tiene Es decir que está famao Es decir que está famao Que tiene real en el banco Y en la sabana ha ganao En la sabana ha ganao Te cuesta para creerle Este embutero es pesao Y en tu casa se mantiene Con tu pocho tan pochao A veces toma café Por el vecino del lao Tiene la blusa de fecha El pantalón revendao La judicial es el aprieto Y el bodeguero cuenteao La caza del рядом con el toquno press mundo Este embutero pasará Es decir que representa Ya es el pie que está segura que está Es decir que está La zg independentiza Lamentable Edwin Mientras que él anda diciendo que es un hombre adinerado Es un hombre adinerado Ya tengo oro en la barriga, la tripa por otro lado La tripa por otro lado Pidiéndole de por Dios un pan de trigo salado Un pan de trigo salado Como si no te dan cuenta que el pobre vive ostinao Que el pobre vive ostinao Calle arriba y calle abajo Tirando bancas de ahogao Tirando bancas de ahogao Pensando miles de veces en el asunto del fiajo En el asunto del fiajo Yo no te lo sabía dicho Porque se me había olvidado Porque se me había olvidado Tu cuarto viejo amarillo Que tiene el hombro pelado Que tiene el hombro pelado Te vino a meter conmigo No más porque soy delgado No más porque soy delgado Pero aquí le va a salir El trompo mal enrollado Yo le pregunto señores A ustedes que han escuchado Como vivió un hombre pobre En el mundo equivocado Echándose la de rico Y siempre vivía arruinao